Hola, hola y bienvenidos a otro video aquí con TeacherCamp. El día de hoy les traigo el detrás de escena de cómo hice esta bolsita que se da de regalo a los estudiantes con la temática de Halloween. Entonces, vamos a ver cómo hice todo el proceso de este Mystery Bag. Muy bien, aquí tenemos la bolsita. Al abrirle a cada estudiante lo que se iba a encontrar primero era mi saludo. Un sabrecito con stickers y también con estilo holográfico. Un rollito de actividades para ver los tipos de párrafos en inglés. Y una cajita que traía 10 misterios para trabajar en clase con vocabulario, background information, etc. Muy divertido para aplicar en clase. Entonces, veamos cómo fue que hice cada paso de esta bolsita. Lo primero fue cortar la tela y acomodar la forma en que le vamos a coser por los lados con la máquina de coser. Para después, introducir lo que es la tirita arriba. Aquí vemos donde estoy cosiendo la bolsita por todos los lados. Es un proceso sencillo y al final la bolsita queda muy práctica para acomodar todos los elementos que quería para esta versión del regalo. Ya después de haberla cosido, entonces lo que faltaba nada más era darle la vuelta, sacarle las puntitas y acomodar la parte de arriba. Ya para que quedara lista para introducir la cinta. Para la cinta el truco más fácil es agarrar clip y meterlo por los tunecitos que quedó al momento de coser. Y esto sirve para todo, para bolsos, para jeans, para cualquier elemento que tenga ese tipo de tiritas. El clip es la salvación cuando uno se le salga. Entonces lo hicimos de un lado y del otro lado y ya nos quedaba lista para entonces pasar al siguiente paso que es el termo adhesivo. Para cortar el termo adhesivo usé la máquina Cambio 4. Ella lo que hace es cortarme el diseño para que yo después lo pueda planchar en la tela. Entonces ella lo que hace es un tipo de corte que después yo tengo que, digamos, como desprender los sobrantes para, digamos, preparar el material al momento de aplancharlo en la tela. Para que entonces lo que quede en la filmina es lo que va a quedar en la tela. Entonces hay que hacer uno por uno cada uno de los pantomitas y cada uno de los títulos. Y aquí lo vemos listo para el momento de aplanchar. Todo eso se llevó dos meses hacerlo. Entonces cada vez que yo aplanchaba me veía la saga de Rápido y Furioso. Desde el principio lo vi, me acompañaron en toda la travesía de cortar y aplanchar esta parte. Y así quedaron entonces en color blanco, que se ve súper lindo. Pero también hicimos una en color naranja. Que también se veían súper, súper lindos. Ahora pasemos al sobre. De igual manera lo corté en Nakamio. Y este es el sobre el que va a llevar todos los misterios. Para darle más fortaleza a la caja, le corté el interno de papel fotográfico. Lo imprimí y lo dibujé y corté cada una de las partes. Para pegarla como la forma en que estamos viendo en el video. Como para darle un poquito más de fortaleza y también como diversión a la parte interna de cada cajita. Entonces cada uno se desprendió y se pegó. Y así quedaban. Así quedaban los internos de las cajitas. Y al momento entonces de cerrarla se pegaba por atrás la cinta. Y de aquí salía la cajita. Que era donde iban a ir todos los misterios. Ahora, para la parte del sobre donde iban a las stickers. Tenemos todas esas stickers que también se hicieron. Que yo también las hice. Y las corté también en la oficina. En especial esta. Que es tipo holográfico. Ya si quieren ver como hice esta. En mi canal personal hice el paso a paso. De como la creé, como se cortó, etc. Y de ahí entonces tomaba cada sobrecito que también se hizo en Nakamio. Y colocamos todos los stickers adentro. Le daría como una sorpresa extra para los estudiantes. Algo como de detalle para las agendas, significadores o cuadernos que trabajaron. En total fueron 24 paquetes que había que hacer. Entonces vamos a rellenar todos esos tipos de sobres. También está la parte de las actividades extras. Que eran los tipos de párafo. Que fueron un éxito entre los estudiantes. Ahora, para el empaque. Algunos estudiantes también recibían el cuaderno de cortesía. Que se da al iniciar las clases. Entonces, aquí me ven empacando este cuaderno. Y ahí acompañado va a estar la bolsita del Mystery Bag. Que se les preparó. Entonces, aquí se los dejo para que tengan una especie de ASMR del video. Para que puedan escuchar esa parte del empaquetado. Y aquí tal. Ya tal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!